¿Qué ha pasado? ¡Uf! ¡Hace tanto calor hoy! ¡Jejeje! ¡Qué bien! Doña Pancha, tráeme un poco de agua, por favor. ¡Un momento! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El agua se ha evaporado! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Podemos usar la manguera para el agua! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Bartolito! ¡Ha sido una buena idea! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Casi me olvido de las bayas! ¡Uf! ¡Bien hecho, vaca Lola! ¡Un cubo lleno de leche! ¡Lo pondré en la nevera! ¡Oh! 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 ¡Y si hacemos un batido de moras! ¡Hm! 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 ¡He pensado que podríamos mezclar moras con leche para hacer un batido! ¡Sin embargo, tendremos que esperar! ¡La leche aún no está lo suficientemente fría! ¡Muy bien! ¡Pues... ¡Ah! ¡La licuadora! ¡Uf! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Necesitamos lavar las moras antes de comerlas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Creo que la leche ya está bastante fría. Pondré las moras y tú agrega la leche. ¡No puedo esperar para probarlo! ¡Uf! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Justo lo que necesitamos! Necesitaba en un día caluroso.